Amados hermanos, estamos estudiando Primera de Pedro y toca el capítulo 5. Acuérdese que Pedro comenzó hablándole al pueblo que estaba en diáspora, que estaba disperso, a los que por una u otra razón habían salido y no estaban en la iglesia de Jerusalén. Ahora, acuérdese también que Pedro comenzó hablando actitudes en medio de las diferentes circunstancias. Luego Pedro comenzó hablando a las esposas, a los esposos. Luego Pedro ha dado un consejo que lo vimos en el capítulo 4 y que era hay que estar firme en las tribulaciones. ¿Cómo hacemos eso? Y recordemos que el sufrimiento purifica a los santos, recordemos que el sufrimiento unifica a la iglesia y recordemos también que el sufrimiento es para mostrar la gloria del Señor Jesucristo. Ahora es como que Pablo otra vez vuelve y se refiere a grupos específicos. Antes se refirió a la familia, a los empleados, ahora se refiere a los ancianos, a quienes están delante de la iglesia, a los que de una u otra manera están dirigiendo en la iglesia. Y les da tres consejos interesantes. El primero está a partir del versículo 1, dice Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la Grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la Grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primer consejo de Pedro es, sean fieles al que los llamó. Versículo 1 hasta el 4. Hasta el 4, perdón. Sean fieles al que los llamó. ¿Quién es el que nos llamó? Cristo. ¿Quién es el que nos llamó? Dios. Bueno, entonces mire los consejos que da aquí. Apacienten la Grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. A ver, ¿qué es apacentar? Apacienten ¿Cuidar cómo? ¿Un velador apacienta? ¿Un sereno apacienta? ¿Sí o no? No, un sereno no apacienta. Alguien que apaciente es alguien que te cuida alimentándote. Entonces, ¿qué está diciendo, oye, apacentar la Grey de Dios? La Grey de Dios, bueno, es el pueblo de Dios, se refiere al pueblo de Dios. ¿De qué se alimenta el pueblo de Dios? Ajá. En realidad, se apacienta o se alimenta de Cristo a través de la palabra. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿se acuerdan? Entonces, lo que está diciendo aquí Pedro es, señores, alimenten bien al pueblo de Dios. Voy a poner aquí, alimenten con la palabra al pueblo de Dios. Sean fieles al que los llamó. Una manera de demostrar fidelidades. Yo alimento al pueblo con la palabra. Escuchen esto. Yo puedo traer cosas muy interesantes a este lugar. Hermanos amados, he trabajado un montón de años produciendo eventos. Yo sé cómo producir sensaciones y emociones en los corazones. Pero si yo hago eso, sería como un padre que a su hijo, a la hora del almuerzo, le compra a Pipo Crisp todos los días. Sabe que eso no alimenta, sabe que eso es chatarra, sabe que hace daño, pero lo alimenta con eso. Se ha dado cuenta que las comidas, hablando en lo natural, las comidas que no alimentan, esas son las más agradables, ¿sí o no? ¿Cuáles son las comidas que más le gustan a uno? Las que hacen daño. El hijo de una hermana le decía, mamá, ¿usted quiere tenerme feliz a mí? Simple y sencillamente hágame milanesa y pollo. No quiero más. Pero si una persona se alimenta solo de milanesa, ¿qué va a pasar? Se va a descompensar. Se va a engordar más de la cuenta. Y no estoy diciendo nada contra los gorditos aquí, por si acaso. Hermanos, necesitamos dar el alimento espiritual, y el alimento espiritual no es muy agradable para la gran mayoría. No es. Pero nosotros no alimentamos a la gran mayoría, alimentamos a la grey de Dios. Alimentamos a los que son de Dios. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen? La verdadera oveja gusta de la palabra. Gusta de la palabra. Oye, apacentados de la grey de Dios. Se está diciendo, alimenten con la palabra al pueblo de Dios. No por fuerza. No traten de cambiarlos. Ustedes. Yo no puedo cambiarte. Yo puedo predicarte, pero no puedo cambiarte. El corazón de un agaro, yo no lo puedo cambiar. El corazón de un chismoso, yo no lo puedo cambiar. Yo lo que puedo hacer es darte alimento que te saque de ese estado de putrefacción. Pero no te puedo cambiar. Así que lo que tengo que hacer es alimentarte con la palabra y dejar que Dios obre. Yo no te puedo cambiar. Otra vez, no te puedo cambiar. Entonces no voy a tratar de cambiarte. No voy a ejercer disciplina sobre ti, salvo la disciplina bíblica. No voy a ejercer disciplina sobre ti. No te voy a llamar a las cinco de la mañana y decir, ¿ya se levantó a orar? ¿Ya está orando? ¿Ya se está listando para venir al estudio bíblico? No, 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 no cambiaría tu corazón haciendo eso. No cambiaría tu corazón. Pero si te alimento correctamente, si te muestro a Cristo a través de la palabra, automáticamente tu corazón va a cambiar. Entonces, no traten de cambiarlos ustedes. El otro consejo es, no traten de aprovecharse de ellos. No por ganancia deshonesta. Hermanos, el asunto de estar aquí adelante puede ser una herramienta para glorificar a Dios o puede ser un instrumento de robo. Yo te puedo sacar tu dinero. Sí, yo puedo, aprovechando el respeto que tú me tienes, la admiración que puedo ejercer en algún momento de ti, que no soy yo, es la palabra, pero puedo aprovecharme de eso y empezar a sacarte tu dinero. Pero aquí le está aconsejando, oye, alimenten con la palabra, no traten de cambiarlos ustedes mismos y no traten de aprovecharse de ellos. No se aprovechen de las ovejas. Sino con ánimo pronto. No como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Voy a poner aquí, no tratando de ser señores, sino más bien servidores. ¿Está aquí? Cuando yo digo, yo soy tu siervo, hay quienes dicen, wow, qué lindo que el pastor es mi siervo. Pero hay también quienes dicen, bueno, si es mi siervo tiene que venir cuando yo lo llame. Si mi siervo tiene que estar para mí ahí, cuando yo quiera. Tenga cuidado. Alimente al pueblo con la palabra de Dios. No traten de cambiarlos ustedes. No traten de aprovecharse de ellos. No tratando de ser señores, sino servidores. Voy a quitar el más bien para que no se sienta un poquito. Qué bonito consejo. Dice, no esperando galardón de ellos. Si es así, pues no da ganas de ser pastor, dirá alguno. Si tengo que cuidar de gente a la que yo no puedo cambiar, sino que única y exclusivamente darles de comer y nada más. Y no puedo sacar ninguna ganancia de ahí. Y encima no voy a recibir ningún galardón de ellos. ¿Para qué los voy a pastorear, pues? Pero es que aquí Pablo dice en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Saben cuál es el asunto? Nosotros no hacemos nada buscando sacar algo, porque ya sacamos todo. Los siervos del Señor ya nos ha sido dada salvación. Nos ha sido dada vida eterna. El Señor nos comparte su gloria, permitiéndonos hablar de Él. El Señor nos comparte su gloria, usándonos en su obra. ¿Qué más podemos pedir? Miren, sirvo al Señor, los sirvo a ustedes, me siento muy bien haciéndolo, y de aquí a un tiempo voy a estar en la casa de mi padre, y voy a disfrutar de la casa de mi padre, y me voy a gozar en la casa de mi padre. ¿Qué más puedo pedir? Es maravilloso porque lo que Pedro está diciendo aquí es, chicos, no se trata de esta tierra. Acuérdense, ustedes son peregrinos en esta tierra. Se trata de la eternidad. Vivan la eternidad desde ahora. Vivan la eternidad desde ahora. Y eso es lo que está aconsejando aquí. Sean fieles al que lo llamo. Yo no, yo soy su siervo, pero no por usted, soy su siervo por causa de Cristo. ¿Amén? Y entonces, lo apaciento no para mí. Yo no vengo a predicarte para que tú digas, ay, de bueno el pastor Picolín. No vengo para eso. Yo vengo para alimentarte de parte del Señor Jesucristo. A mí me interesa que tu corazón ame a Cristo por sobre todas las cosas. A mí me interesa que tu corazón oiga a Cristo. Eso es lo que tiene que interesarnos a todos los siervos. A todos los siervos. Entonces, oye, alimenten con la palabra al pueblo de Dios. No traten de cambiarlos ustedes mismos. No traten de aprovecharse de ellos. No traten de ser señores de ellos, sino servidores de ellos. Y no esperen galardón de ellos. Si vamos con esta premisa, no importa lo que el pueblo nos haga, seguiremos sirviendo al Señor. ¿Amén? Entonces, ok. Sean fieles al Señor. Luego dice, versículo 5, Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es espectacular. Son dos versículos que darían, son tres versículos que darían para quedarse hablando de estos tres versículos toda la mañana. Voy a poner aquí, aquí arriba voy a poner como título, consejos para la iglesia. Los ancianos sean fieles al que los llamó. Dos, los jóvenes sean fieles al que los llamó. Versículo 5 al 7. Veamos cómo es esta fidelidad. Jóvenes, están sujetos a los ancianos. Cómo soy fiel al que me llamó, sean sumisos. No sometidos, sumisos. Pero además de eso, sujétense. Una actitud muy común, hermanos amados, es busco errores en el que está adelante y de esa manera no obedezco ni me sujeto ni me someto. Y pasa en los jóvenes, pasa en incluso en los mayores. Están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Sean sumisos, sujétense, pero además de eso, revestidos de humildad, sean humildes. Sean humildes entre ustedes y humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Yo tengo miedo cuando veo algunas predicaciones donde dice, y me acerqué y le dije al Señor, Señor, te doy media hora para que aparezcan mis cosas. tengo pánico porque eso no es humildad para con Dios. Yo me preocupo cuando yo me descubro dándole órdenes a Dios y quiero que lo hagas así y así y así. Perdón, ¿no debería acaso suplicar y rogar que esa es mi postura o yo soy Dios ahora y el otro es mi esclavo? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humíllense, sean humildes entre ustedes, sean sumisos, subétense, sean humildes entre ustedes, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. y como segundo punto y ahora humíllense bajo la poderosa mano de Dios y ahora lo otro es busquen a Dios en toda situación. Eso quiere decir echen su ansiedad. Hermanos, ¿saben qué? Este, es muy es muy es muy fácil apartarse de la verdad y no someterse a Dios. Es muy fácil empezar a buscar nuestras propias soluciones o ofuscarnos en medio de nuestros problemas. Pero lo que estaba aconsejando aquí es, oye, en humildad acérquense a Dios. Acérquense a Dios y humíllense bajo su poderosa mano y pongan delante de él toda su ansiedad. Pensá en esto, si aplicamos esta verdad a nuestra vida todos los días no nos vamos a estresar. Una madre que anda preocupada por sus hijos, si echa esa ansiedad en las manos del Señor y ella hace su parte obviamente, el Señor, y no estoy hablando de ayúdate que yo te ayudaré, el fin de una madre o de un padre respecto de los hijos es educarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Usted sabe de eso, ¿verdad? Pero le ha pasado que a veces se le va de las manos, usted quiere controlar a su hijo porque usted sabe que lo que su hijo va a hacer es malo y le va a hacer daño y usted no sabe cómo, ya se le fue de las manos, ya no tiene cómo controlarlo, ¿sí o no? ¿Quiénes viven esa situación? ¿Quiénes alguna vez pasan por esa situación? Es que va a salir y no sé lo que va a hacer, no sé lo que le vaya a pasar, no sé cómo controlar eso. Ok, esa ansiedad échale en manos de Dios. Tírese de rodillas y dígale Señor, está saliendo mi hija, está saliendo mi hijo, vivimos en un mundo de maldad Señor, pero yo creo en un Dios que todo lo puede y que es todo poderoso y yo creo en un Dios que guarda no solo mi vida sino la de mi descendencia porque así lo dice tu palabra, tú haces misericordia a millares de los que aman tu nombre. Amén. Entonces, sean sumisos, sujétense, sean humildes entre ustedes, humíllense bajo la poderosa mano de Dios busquen a Dios en toda situación, echen su ansiedad sobre Él, crean en las promesas de Dios y escuche, usted no ha oído que yo diga reclamen las promesas de Dios, he dicho crean las promesas de Dios. ¿Saben? Si Dios dijo que va a cuidar de mí, Él va a cuidar de mí y yo lo creo, yo lo creo. a veces cuando voy a salir de mi casa, sale mi madre, ay no, en la moto, no, es peligrosa la moto y le digo, mamá, Dios es mi cuidador, yo voy en el nombre de Jesús en esta moto, no voy en mi nombre y no voy a hacer cosas perversas y no voy a hacer cosas que no convienen, entonces, yo voy cuidado por Dios, voy guardado por Dios. Hay hermanos que, ay, ves esa moto, la moto es muy útil muchas veces, muy útil. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, en el primer punto hemos visto consejos para los ancianos, sean fieles a los que llamó, al que los llamó. En el segundo punto, sean fieles al que los llamó los jóvenes. Ahora, tres, todos estén vigilantes. Versículo 8, mire que dice, dice, sed sobrios y velad. Necesitamos andar en la sobriedad del Evangelio. Hermanos, ¿cómo sería ser sobrios en el Evangelio? Una persona que no es sobria en el Evangelio piensa que Dios tiene que darle todo lo que ella le pida. Una persona que no es sobria en el Evangelio piensa, mi boca tiene poder. Una persona que no es sobria en el Evangelio está más confiada en lo que ella puede hacer que en lo que Dios puede hacer. Y es necesario nosotros ser sobrios. Usted tiene que entender, usted necesita andar en la sobriedad del Evangelio. Pregunto, ¿el cristiano pasa por dificultades? Ok, ¿cuál debe ser la actitud de un cristiano en las dificultades? Tal cual, confiar en Dios, eso es lo suyo y lo mío. Ahora, ¿debo saber que voy a pasar por tiempos difíciles? Y debo saber qué hacer en los tiempos difíciles. Eso es sobriedad. Eso es sobriedad. Pero además de eso hay que velar. Voy a poner aquí. Necesitamos velar contra las acechanzas de Satanás. ser sobriedad y velar porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe. ¿Por qué no dice písenle la cabeza? ¿Por qué no dice hagan una danza? Dancen para que el demonio se vaya. ¿Por qué no dice? ¿Por qué dice resistir firmes en la fe? ¿Por qué qué es resistir firmes en la fe? ¿Cómo usted lo entiende? ¿Qué sería resistir firmes en la fe? confiando en Dios orando ¿Qué más? Conociendo la palabra y entendiendo la palabra y creyendo la palabra muy bien obedeciendo muy bien esa es la manera mis amados ¿De qué sirve si yo no conozco la palabra no oro no ando obedeciendo a Dios y cuando viene el enemigo te piso la cabeza Satanás Satanás se va a reír de mí no tengo autoridad en otra parte de la palabra otro siervo dice sometanse a Dios resistan al diablo y huirá de ustedes sometanse ¿Qué es someterse? me someto a la palabra vivo en obediencia me someto a las autoridades que puso él aún las autoridades que son seculares para mí son cristianas para mí se trata del evangelio me sujeto a un policía ya no le digo Paco le digo oficial ya no le digo colla tanto no 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 es un oficial de la ley puesto por Dios lo respeto honro a Dios a través de ese oficial ando en esa actitud ando sometido a Dios me someto a Dios me someto a las autoridades puestas por Dios sometanse a Dios resistan al diablo resistan al diablo y no y resistir al diablo no es decir te resisto te resisto te resisto no no es eso el Señor Jesucristo dijo el ladrón mina y hurta ¿ustedes saben lo que es minar? ¿qué es minar? ¿qué hacen en una mina? pregunto ¿caban qué? ¿caban huecos? ¿en busca de qué? del oro del metal que van a sacar bueno escuche el enemigo hace exactamente lo mismo el enemigo va cavando va cavando va cavando a ver vamos aquí un uso de ejemplo esta mañana vamos a suponer Isabelita ya está Isabelita una sierva del Señor ama a Dios ha estudiado durante tres años ya saliste Isabelita todavía no ya salió tres años ha estudiado teología es formada profesionalmente es una chica santa camina en la verdad y el diablo de repente viene y hace alguna cosa para que ella le aparece una manchita en la piel vamos a suponer le aparece una manchita en la piel y el diablo viene y dice cáncer Isabel te ha dado cáncer Isabel te vas a morir Isabelita piensa ay que bacana me ha venido esto y es cáncer que desgracia mi vida y empieza a amargarse en esa en esa mancha y se empieza a amargar y llora y de noche pero como si yo soy una sierva que ha estudiado tantos años la palabra si yo soy tan fiel al Señor porque me hace el Señor esto y el diablo empieza a meter el pensamiento ¿cómo es que ella va a estar firme y cómo es que ella va a resistir? apareció una mancha podría ser una mancha de sol o podría ser cáncer no importa mi Señor está en cuidado de mi vida si dice mi Señor que aunque yo bebiera cosas mortíferas no me va a hacer daño ¿qué me preocupa una mancha? ¿qué me preocupa? eso es resistir al diablo pero si vos lo dejás el diablo va a venir te va a tirar pensamientos y mañana Isabelita va a estar que no quiero recluirme a mi casa y no juntarme con nadie porque triste es mi vida voy a tener cáncer la gente se va a burlar de mí se va a centrar en él y usted la va a ver un desastre ¿me dejo entender? hermano es importante permanecer firme en la fe esa es la manera de resistir al enemigo permanecer firmes en la fe el diablo va a venir y te va a decir de esta no salí y vos le vas a decir que no salgo ya salí antes en la cruz del calvario ya salí de todo problema enfermedad tribulación angustia ¡ja! en esas cosas soy más que vencedor lo dice la palabra de Dios voy a andar amargado por favor Satanás apartate de mí no estoy para atenderte ahorita quiero escuchar a mi señor déjame tranquila o déjame tranquilo ¿me dejo entender hermano? resistir firmes en la fe 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 creo si Dios lo dijo yo lo creo si Dios mandó yo lo hago si Dios prometió yo lo espero amén entonces de eso se trata necesitamos pelear contra la señal de Satanás está la madre tranquila te voy a matar a tu hijo le dice el diablo ay lo van a matar a mi hijo póngase de rodillas y diga señor yo creo en tu palabra yo creo que tú estás en control de todas las cosas señor encomiendo la vida de mi hijo delante de ti y voy a descansar porque mi confianza no está puesta ni en el hombre ni en el diablo mi confianza está puesta en el Dios verdadero en el único y sabio Dios en el poderoso Dios chao ya está ya está esa es la mejor manera si uno deja por donde empieza el diablo acabar en la mente ahí es donde comienza entonces necesitamos velar contra las acechanzas de Satanás al cual resistir firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo ya vio entonces oye consejos generales todos estén vigilantes necesitamos andar en la sobriedad del evangelio necesito conocer el evangelio y vivir el evangelio pero además de eso necesito velar contra las acechanzas del diablo pero además de eso versículo 10 necesitamos confiar ciegamente en Dios y en su palabra ya usted vio lo que dice aquí dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayas padecido un poco de tiempo el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén necesitamos confiar ciegamente en Dios y en su palabra hermanos si Dios dice que te cuida él te cuida aunque aparezca lo peor de las enfermedades aunque aparezca el peor de los problemas tu mente no se centra en la situación en el problema en la enfermedad tu mente se centra en Dios en Cristo he sido curado en Cristo he sido lavado en Cristo he sido limpio estoy a cuentas dejo mi Señor no temeré mal alguno Jehová es mi guardador esto que me está pasando va a ayudar para mi bien esto que me está pasando me va a purificar esto que me está pasando me va a santificar es Dios trabajando en mi no le voy a atribuir al diablo la obra de Dios ¿qué usted pensó? en medio del trato de Dios la gente reprendiendo al diablo y te piso la cabeza y no se quema hermano sea sobrio el diablo lo quiere en ese bailecito el diablo quiere que usted esté en ese baile el diablo quiere que usted le baile la canción que él le canta me gusta la progresión con la que ha ido Pedro o el Espíritu Santo a través de Pedro fíjense que ha dicho terrible las tribulaciones y todo eso pero en medio de las tribulaciones acuérdense quiénes son ustedes acuérdense quién los llamó acuérdense de dónde ustedes provienen acuérdense a quién le pertenecen recuerden eso en medio de las tribulaciones tengan la actitud correcta en medio de las tribulaciones ustedes manténganse firmes y una cosita más en medio de las tribulaciones es importantísimo que sean fieles al que los llamó los que sirven en la iglesia sean fieles al que los llamó la iglesia en general sea fiel al que los llamó y por sobre todas las cosas todos no los pastores todos estén vigilantes esta mañana estoy muy cambiante le voy a poner anden anden en la sobriedad del evangelio velen velen contra las acechanzas de satanás pero además de eso confíen ciegamente en dios y en su palabra hermano tú eres de dios estás seguro que eres de dios verdaderamente eres de dios si esta mañana alguien te preguntase tú eres de dios cuál sería tu respuesta cuántos son de dios aquí ok si ustedes son de dios entonces confíen ciegamente en dios pastores que eso es difícil si es difícil y es hasta imposible para el que no tiene a cristo para pero para los que son de cristo estamos peleando constantemente con nuestra incredulidad y estamos creyendo ciegamente en dios escuchen todo lo que está pasando en nuestra vida todo lo que está pasando en nuestra vida es para nuestro bien ayuda a nuestro bien coopera para nuestro bien opera para nuestro bien no se abata no se desborone no derribado decía pablo pero no destruido derribado derribado pero no destruido ah me caí pero ni necesito pararme porque tengo quien me pare mi señor me para mi señor me levanta y si estoy caído ahí en caído le diré yo sé que mi redentor vive y sobre el polvo él se levantará es simple amados es creer ciegamente en él como puedo creer en él a través de su palabra a través de su palabra más el dios de toda gracia os perfeccione afirme fortalezca y establezca confíenciamente en dios y en su palabra y por otra parte glorifiquen a dios en todo tiempo bendecirá al señor en todo tiempo dice el salmo su alabanza estará de continuo en mi boca en él se alegrarán los santos lo irán los justos y se alegrarán como usted vive su vida es humilde porque parte de la humildad es humillarse bajo la poderosa mano de dios el soberbio escuche lo que le digo el soberbio quiere arreglar su vida para acercarse a dios que dije yo ajá charlo con muchos y me dicen si pastor yo voy a ordenar mi vida y después voy a buscar al señor no se puede lo único que tienes que hacer es reconocer que tu vida está desordenada y correr a dios y decirle señor está desordenada mi vida la puedes ordenar y el señor te va a decir claro te estoy esperando para eso mírame ya estoy con el delantal y con la escoba para limpiarte ahorita te voy a dejar ordenadingo claro entonces glorificamos a dios en todo tiempo señor este tiempo difícil que estoy viviendo es para tu gloria señor es para tu gloria a ti sea la gloria señor no entiendo lo que estoy viviendo me duele lo que me han hecho pero gloria a ti señor gloria a ti señor estoy en incertidumbre no sé lo que va a pasar mañana pero además estoy en incertidumbre estoy en expectativa porque yo no sé lo que vas a hacer pero sé que vas a hacer algo y sé que lo que vas a hacer es mejor que lo que yo esperaba entonces glorificamos a dios y finalmente pedro se despide en esta primera carta por conducto de silbano a quien tengo por hermano fiel os he escrito brevemente amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de dios en la cual estáis la iglesia que está en babilonia elegida juntamente con vosotros y marcos mi hijo os saludan saludados unos a otros con ósculo de amor paz sea con todos vosotros los que estáis en jesucristo amén amense y respétense unos a otros ¿sabe qué mi amado? piensa en esto a ver a quien caracheo ahora a mi hermana Luli la voy a carachear no pero si esa Luli es una aburrida si esa Luli todavía ni conoce bien al señor si esa Luli aquí esa Luli acá ¿qué me viene a decir ella a mí? no, no, espera un ladito a esa Luli que vos puedes estar menospreciando porque a veces la ves con cara de sueño toda desvelada ¿no? y la puedes estar menospreciando diciendo esta viene a dormir se acaba viene con cara parece que no le gusta la palabra esa Luli probablemente ha estado trabajando toda la noche salvando vidas y aunque ella era tremendamente perversa el señor decidió honrarla regalándole salvación y vida eterna entonces amala y respétala es una hermana tuya es una hermana pero no sabe no importa está creciendo está aprendiendo pero no entiende no importa el señor le está abriendo el entendimiento poco a poco ¿a mí me dejo entender? amense y respétense unos a otros entonces aprendimos tres cosas hoy la primera es los ancianos sean fieles al que los llamo trabajamos y vivimos para Cristo los jóvenes sean fieles al que los llamo no importa la edad que tu tengas si eres un joven de 90 años o si eres un joven de de 15 sean sumisos suétense sean humildes entre ustedes humillense bajo la poderosa mano de Dios busquen a Dios en toda situación crean en las promesas de Dios ese es el consejo para los jóvenes y ahora un consejo general estén todos vigilantes anden en la sobriedad del evangelio velen contra las acechanzas de Satanás confíen ciegamente en Dios y en su palabra glorifiquen a Dios en todo tiempo y amense y respétense unos a otros porque saben que el que dice que ama a Dios y no es capaz de amar a su hermano es un mentiroso y la verdad no está en él amén oramos alguna pregunta algo que quedó por nada oramos señor te damos gracias por esta mañana por este tiempo y señor aprovechando que hemos hablado de los siervos quiero pedirte por los siervos tuyos señor de una manera especial te pido por el pastor Freddy Jiménez señor pon tu mano poderosa levántalo señor de la cama y gloríficate en él mi padre bendice a él y a su familia padre te pido por los pastores de Río de Janeiro gracias al pastor Josías Alseman cumplió años antes de ayer señor bendícelo y gloríficate en su vida señor también te pido por Magú por cada uno de los pastores de Río de Janeiro te pido también por los de San Pablo por los de Registro te pido por los pastores de Camboriú y Florianópolis señor que han pedido que quieren estudiar tu palabra bendito el nombre del señor señor gracias porque tú eres el que abre puertas y cierra puertas señor gloríficate en ellos y padre quiero también suplicarte por los pastores de Argentina los de Córdoba los de Salta gloríficate en ellos bendícelos señor permite que sus corazones puedan estar firmes en ti señor y te pido también por nuestro amado pastor Elías bendícelos señor dale fuerza y dale fuerza a la hermana Nilsa y padre seas tú señor guiándolos en todo tiempo padre te pido por Jeff Mills por Pablo James te pido señor por cada uno de los pastores de que hacen parte de Lessie te pido por cada uno de los pastores de Asambleas de Dios Boliviana de Asambleas de Dios de Bolivia te pido señor por los pastores que están ahora que se han apartado un poco de la verdad y están en el movimiento en movimientos heréticos señor vuélvelos a tu palabra y vuélvelos al conocimiento de tu verdad y señor que ellos puedan entenderte y conocerte que tú eres Jehová Dios mío una vez más gracias una vez más encomiendo en ti señor los trámites que voy a hacer en este día y te pido que te glorifiques en cada cosa que yo haga en el nombre del señor Jesucristo amén y amén gracias